en venezuela están homenajeando a lina ron a 10 años de su partida física y recordando el legado del comandante que fue tan grande que se murió dos veces se celebra hoy pero tenemos que recordar que fue el 30 de diciembre vieron el detalle el día del cumpleaños este y en cuanto venezuela para que vamos a hablar de eso claro pero entonces si todo el mundo lo recuerda eso lo entiendo porque ellos defienden lo suyo lo que no entiendo es a la oposición y que están viendo que hay nuevos billetes ahora de 200 mil 500 mil y de un millón de bolívares vamos a la sección de humor del problema tú sabes que sabes primero que tú tres bolívares tres ceros bolívares que teníamos el primero maduro cinco ceros al bolívar que teníamos y es decir ocho ceros ya le ha quitado la revolución a aquel bolívar este adicional a eso tienes que contar que cuando salió este bono submonetario el bolívar fuerte el bolívar soberano cuando salió este cono monetario sacó hasta un billete de mil bolívares este después salieron los billetes de diez mil veinte mil y cincuenta mil bolívares ya que hay un punto bien interesante cuando salió el billete de cincuenta mil bolívares en el momento en que salió el billete de cincuenta mil bolívares tenía una capacidad frente al dólar de poder comprar ocho dólares y medio con un billete de cincuenta mil bolívares estamos hablando que hace tres años dos años ya tres años entonces cuando salió ese billete ese billete tenía un poder de compra de eso casi ocho ocho cincuenta en cincuenta mil bolívares podías comprar ocho dólares este billete de un millón de bolívares que van a sacar ahorita un millón de bolívares es alrededor de cincuenta centavos de dólar el logro de la economía marxista todo un proceso todo parte del desarrollo socialista esa es parte de la normalización maravillosa y el desarrollo económico y el gran viraje de maduro que está abandonando el socialismo para iniciar una etapa capitalista dicen los desgraciados pero hay una ventaja si vas a comprar un litro de aceite marca más aceite sólo tenés que llevar siete billetes de un millón de tres salarios está bien eso pero solamente un litro de aceite y si vas a hacer arepas creo que necesitas algo más que aceite y si necesitas simplemente respirar y hasta eso te coge mira ya me todo todo en el país es una realidad impresionante porque frente a esa esa parte es la realidad económica dolorosa está la realidad económica de el derroche que está imponiendo el activismo para generar su estabilidad y ahora vamos al punto de cómo generar una estabilidad en este desastre de hecho mismo y es parte del éxito de la mujer es que todo esto tiene que siempre ser visto desde el punto de vista ideológico y no como gente que quiere entender todo esto desde la máquina sólo del efecto del dinero entiéndanlo completo para que puedan poderlo comprender hay objetivos mucho mayores por supuesto que el dinero es lo que hace es el gran lubricante es el principal éxito de la mutua es fue desmoralizar a la población matar la voluntad compulsiva ese es el gran éxito para eso estuvo para eso estaba la coordinadora democrática para eso han sido toda esta clase de reuniones y para eso se unirán de nuevo mañana y reformularán sus espacios bueno que el país entienda que eso es siempre lo mismo si mañana tuviésemos la oportunidad de generar un cambio y establecer un gobierno de derecha y el que ejerza tenga clara noción ideológica y avance su oposición va a ser en lo que hoy gobierno y lo que hoy oposición van a estar juntitos de la mano se llamarán frente amplio de cualquier pendejada y serán las contras el progreso y el desarrollo del país y así quizá la gente termina de comprender que era lo mismo que la revolución es una sola pero de aquí a esperar para allá nos va a costar cada vez más país entonces el éxito de la mutua es destruir a la oposición matar a la voluntad compositora a la gente acabarla que la gente sintiera desesperanza para que se pudiese acostumbrar a el plan del gobierno y es ahí donde entra el dinero el dinero viene ahora es a refrescar la mentira el país completo se convierte en una gran lavandería y en esa gran lavandería estamos viendo esta ficción de inversiones en un país totalmente en crisis de repente se construyen y se construyen edificios que no hay nadie comprando oficinas llegan y llegan cualquier cosa que pretenda una inversión real más allá de lo que inversión real vaya a lo que un automóvil o algo de exibicionismo de nuevo riquismo no hay nada serio todo aquello es simplemente parte de una inmensa lavandería propiciada por el estado para mantener un nivel de entrada de dinero en el cual el país genere una ficción de normalidad mientras la oposición termina de destruir la diligencia oposición termina destruir la voluntad opositora y así generarle estabilidad a la estructura de la tiranía esa estabilidad de la estructura de la tiranía empieza cada vez a terminar de colocar el disparador esa estabilidad es como una bomba de presión ella misma va generando una bomba donde ya tú sabes que hay un en los distintos sistemas de subterráneos antes no sé si hoy en día existe una cosa que se llama el pie del muerto es algo donde el conductor tiene que mantener el pie todo el tiempo puesto sobre esa especie de pedal para demostrar que está allí presente y mantiene el control del tren y si no está el tren se detiene bueno ahora imagínense eso igual en una bomba de presión los terroristas acostumbran a poner eso la bomba de presión que muchas veces se le ve al terrorista consiste en que mantiene el gatillo apretado mientras el gatillo está apretado la bomba no está levanta el gatillo es decir cuando muere si muere por una no por por la por la acción propia de la bomba si se le dispara o algo de eso por supuesto se levanta el gatillo y la bomba como tal está eso es lo que hace el gobierno el gobierno está generando una estabilización que simplemente es el gatillo en esa bomba de presión el gobierno prepara todos los mecanismos para volver leña al país en un increíble estallido si se le dispara eso se logró gracias a la voluntad de esa oposición eso se logró cuando se negó el principio ideológico de toda esta realidad esto se logró gracias a la vestimenta democrática que se le dio a esta a esta estructura de manera constante todavía ellos no han logrado generarlo por eso que siempre hablamos de que esta es una ficción de estabilización una ficción de normalización todavía están lejos de poder tener ese gatillo totalmente armado pero van avanzando en todo sentido en eso hoy vimos un artículo donde se habla un tanto sobre cómo está colocado fuerzas élites de la fuerza armada venezolana dedicada a procesos de contención antiterrorista con entrenamiento ruso y estábamos leyendo en ese artículo el tipo de armamento que están usando toda tecnología rusa de primera línea a lo cual en los grandes doctos de la oposición venezolana siempre calificaron de chatarra rusa imbéciles frente esa es la realidad y es terrible y una cosa que te va a estar comiendo una tras otra por la increíble irresponsabilidad del venezolano que apoyó a esta partida de rata que no han hecho más nada que hacer de venezolano tontos útiles para la construcción de este entablado criminal que estamos viviendo y todo bien